Lo que pasa es que... Más de una risa... A ver, con la izquierda... Con la izquierda a la mano... Eso... No sé... Con la dos ni se saca la... O sea... No sé... No sé sacarla de otra mano... Todo lo que puede hacer es mejorar... No, desde luego, desde luego... Repito otra vez... No sé que ni se saca... No sé que ni se saca... Gracias...